Hola, soy Florencia. Hoy vamos a hacer unas tarteletas de acelga. Pueden ser refinadas también sin problema, pero ¿cuál es la novedad? Que vamos a ver una cocción distinta para estas hojas. Siempre las hacemos hervidas o siempre generalmente se hacen hervidas. Hoy lo que vamos a hacer es cocinarlas a la italiana, o sea, saltearlas, lo que nosotros le denominamos, saltearlas con aceite de oliva y con ajo. Tengo ajo por acá, aceite de oliva. En este caso tengo hojas de acelga. Bien, vamos a colocar una buena cantidad de aceite que se vaya calentando. Y por otro lado lo que necesitamos de las hojas es que estén sin el tallo, sin la parte gruesa. Las vamos a cocinar hasta que queden maleables, cuando esto esté un poco más caliente. Es un relleno muy sencillo, bien. No podemos reemplazar estas hojas, puede ser por rúcula también, si les gusta. Pueden hacer una mezcla de espinaca, acelga y rúcula, acelga y rúcula, no hay problema. Unas hojas de albahaca, bien. El ajo es como para darle un poco más de sabor a lo que es el aceite, por eso lo ponemos en frío. ¿Va a saltar? Sí, es normal. Si lavan las hojas, séquenlas. Una vez que están bien maleables, verdes, las retiramos y las vamos a picar. ¿Estamos? No hace falta que lo hagan de una hoja por vez. Estas son un poco más grandes, pero no importa. Podemos ponerlas ahí. Las partimos un poco, no hay problema. Y colocamos todo acá adentro. Cuando ven que se están quedando sin aceite, le agregan. Así hacemos todas las acelgas. En esta misma sartén, agregamos un poco más de aceite, bajamos el fuego, agregamos un poco de cebolla. Ahora, vamos a sudar esta cebolla. Para sudar hay que agregarle sal para que elimine los líquidos. Mientras voy sudando esta cebolla, voy picando la acelga que tengo que recién acabo de trabajar. Antes de que se nos queme la cebolla, le voy a agregar crema de leche, que tengo por acá. Y lo voy a cocinar hasta que reduzca un poco y se espese. Esto lo voy a hacer para evitar que me quede demasiado líquido el relleno. Así que lo dejo cocinando a fuego bajo y termino con mi acelga. Colocamos en un bowl. Toda esta acelga ya picada. Luego le agregamos nuestra cebolla. Si quieren, otra cosa que podrían hacer es la crema de leche mezclarla con huevo. Bien o con una yema. Y es utilizarlo para ligar nuestro relleno. Le voy a agregar queso crema. Nuez moscada. La hierba, si quieren le pueden agregar un poco de perejil, romero, salvia. Bien. Pimienta. Mezclamos bien todo. Y le vamos a agregar nuestra crema con cebolla. Muy bien. Todo bien mezclado, bien condimentado. Le agrego queso cremoso. Muzarela cremoso, el que más les guste. Aprovechando que esto está con temperatura, para que se vaya fundiendo un poco. Y por último le agrego un huevo. Lo metemos por acá. Mezclamos rápidamente, para que no se nos coagule. Dejamos que baje un poco la temperatura y mientras vamos preparando nuestros moldes con la masa. Bueno, tenemos un molde. Unas tapas de empanada podemos usar, vamos a hacerlo más práctico. Si estaban en la heladera le dan un poco de temperatura. En este caso es un molde de silicona. Bien, como para poder trabajarlo. Para que queden unas mini tarteletas. Pueden usar el molde que más les guste. O que tengan en casa. Ahí vamos a darle un poco de calor para poder trabajarlas. De que queden maleables y que no se quiebren. Doblando un poco. Colocamos nuestra masa. Le vamos haciendo un pliegue para que nos quede parejo en los bordes. Y así completamos todo nuestro molde con las tapas. Volvemos con nuestro relleno. Y completamos todas las tarteletas hasta arriba. Luego de que estén bien completas, llevamos un horno a 180 grados hasta que esté coagulado y que esté dorada la masa. Llevamos entonces placa. Horno, 180 grados, 15, 20 minutos. Puede llevar más o menos dependiendo el tamaño, la altura, el horno de casa. Así que lo van controlando. Pero 15 minutos tienen que estar seguros. Puede variar más entre 20 a 25. Cada uno conoce el horno de casa. Así que son parámetros como para tener en cuenta. Manda al horno y después vemos el resultado final. Manda al horno y después vemos el resultado final.